Sabrina Rojas, Luciano Castro y amigos en Play Beach, Mar del Plata, Foto Teleshow, no tenemos nada que ocultar y no le debemos nada a nadie. ¿Por qué no puedo decir que estamos separados? dijo Sabrina Rojas, 38, en un móvil con intrusos desde Mar del Plata, un día después de conocerse el final de su relacuón con Luciano Castro, 43. Desde un primer momento, los protagonistas de esta historia eligieron a Jorge Real para anunciar que la relación que los mantuvo unidos desde 2010 no va más. Estamos bien, pero transitando una separación. Y nos agarra nostalgia, enojo, todo, pero somos dos personas que pueden convivir bajo el mismo techo, sin problema. Acá vivimos una fantasía, la verdad la vamos a tener cuando volvamos a Buenos Aires, dijo la ahora ex mujer del galán. Cuando tomamos la decisión de separarnos teníamos todas las vacaciones montadas, así que vinimos juntos el 5 de diciembre. No van a ver un mimo, pero nuestra vida es totalmente normal, de dos personas que se separan como pueden, comentó sobre la decisión de vacacionar en familia pese a la ruptura. Sabrina Rojas habló de su separación de Luciano Castro, hubo un hastío, llegamos a ser como hermanos. Este martes fue el último día de playa de la expareja, por la mañana Castro acompañó a su hijo mayor Mateo, al médico. Por la tarde, el galán estuvo en la carpa del balneario Play Beach, junto a Sabrina y sus hijos, acompañados por un grupo de amigos de ambos y aprovechó para surfear. En las fotos a las que tuvo acceso teleshow, se los puede ver charlando como si nada hubiera pasado. Rojas aclaró que hoy, miércoles 9, el actor vuelve a Buenos Aires para cumplir con compromisos laborales. Iba a volver el 12, pero adelantó su regreso para descomprimir un poco la situación, reveló. No sé si es definitivo, dejó en claro Sabrina Rojas en su charla con los intrusos. Marcela Tauro le preguntó, vos planteaste la separación. Y ella contestó que fue una decisión de mutuo acuerdo, yo siempre digo que a Luciano, una vez por mes, lo echo de casa. Mil veces le dije esto se termina acá. Y otras veces fue él. Hasta que un día nos miramos y dijimos se para, y si lo terminamos de verdad y dejamos de hacer la amenaza. Luciano Castro volverá este miércoles a Buenos Aires por compromisos laborales. Son como hermanos, retrucó la panelista, obteniendo el aval de la actriz. Claro, exacto. Sí, nos pasó eso. Alguien, que nos conoce mucho y nos quiere mucho, nos dijo algo muy certero, que estamos empachados. A lo mejor se cura, a lo mejor no. Eso es lo que nos pasó. Esta historia de amor comenzó a fines de 2009, cuando Sabrina fue convocada para hacer temporada en Mar del Plata con la obra Valientes. En marzo de 2010 hicieron pública su relación, y en el 2012 coronaron su amor con la llegada de su hija Esperanza. Castro ya era papá de Mateo, 16, fruto de una relación anterior. Dos años más tarde la familia se completó con la llegada de Fausto, y a finales de 2016, decidieron pasar por el registro civil. Punto. Luciano Castro aprovechó su último día de playa para surfear luego de cumplir con sus compromisos laborales en Buenos Aires. Luciano Castro podría volver a Mar del Plata Sabrina Rojas y Luciano Castro, a pesar de anunciar su separación, se llevan bien Luciano Castro en Play Beach una muestra de la buena relación, Sabrina y Luciano, sonrientes en la playa Sabrina Rojas. Luciano Castro, uno de sus hijos y amigos Sabrina Rojas, se mostró relajada, después de la nota con, intrusos, donde habló de su separación Sabrina Rojas con uno de sus hijos Sabrina Rojas y Luciano Castro, cerca pero separados, fotos, teleshow.